Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Perú dale like a este video si apoyas al equipo de Perú llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de Perú vs Alemania partido amistoso internacional 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México Centroamérica que va a comenzar a las 1.45pm Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 2.45pm Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 3.45pm en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 4.45pm en España 11.45pm muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Perú vs Alemania ok amigos noticias para Perú por sus canales nacionales también lo pueden ver por Starmas o Starplus Directy TV Sport amigos también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto está pactado para darse sábado 25 de marzo de este año 2023 déjeme saber en acá en los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de los amistosos internacional 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterateconvictor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video